ahora hola buenas aquí estoy otra vez que vamos a ver este vídeo que voy a hacer bastantes de este porque vamos a ver cuatro expresiones inglesas que seguramente no me quiero aventurar igual no habéis escuchado en la vida a mí me cuando algunas he aprendido allí a ver si me explico y otras las he ido bueno pues practicando yo pero no son expresiones muy comunes que bueno si las escuches diréis que me están diciendo no vamos a ver cuatro y más adelante el otro vídeo con de 4 en 4 de 5 en 5 la primera subió de bol que significa to be on the ball to be on the ball significa estar alerta estar atentos estar despiertos puesto un ejemplo con cada no por ejemplo i didn't have a coffee this morning i not on the ball no me he tomado un café esta mañana yo no porque a mí me gusta el café pero de la frase sí hay no donde voló no estoy concentrado no estoy alerta estoy viendo que más ejemplos podríamos decir pues pay attention be on the ball presta atención es un sinónimo de pay attention no o my baby's crawling somewhere here está por aquí gateando be on the ball presta atención to keep a lid on it to keep a lid on it lid significa tapadera que significa to keep a lid on it guardar un secreto ejemplo let's keep a lid on what happened last night vamos a enter en el secreto lo que pasó a noche to keep a lid on ya está cambié la frase pero digamos que la fórmula ya está don't and dust it don't and dust it don't and dust it viene del polvo dusted sería pasar el polvo pero don't and dust it significa algo resuelto cuando algo ya está solucionado no tiene un problema lo soluciona y dice me voy a mudar de casa ya lo tengo arreglado everything is done and dusted por ejemplo his problems with the irs irs es como 6 hacienda en inglaterra la brevetura his problems with the irs are done and dusted sus problemas con hacienda están resueltos en inglés también se dice cuando una termina de hacer algo yo digo I'm done que significa I'm done I am done I'm done pues I finished don't and dusted y la última es face the music bueno face es el verbo afrontar y face the music afrontar las consecuencias de algo cuando has cometido un error has tenido un despiste lo que sea no face the music afrontar las consecuencias he puesto hasta la frase que me ha quedado un poco larga que dice after years of cheating on his wife he had to face the music when he was caught red handed cuando lo cogieron red handed red handed red handed con las manos en la masa y bueno esta frase aparte tiene que esto lo veremos en otro vídeo o tiene que detrás de preposición el verbo siempre se pone en ee tenemos un vídeo un día de cuando se pone ing cuando se pone tu más infinitivo bueno pues haremos alguno más de esto a ver que os parece vale bueno pues venga hasta luego gracias